Hola, buenos días. Bueno, hoy nos toca hablar sobre qué herbicidas podemos utilizar en el cultivo de maíz. A veces nosotros pensamos que el uso de la herbicida es muy fácil y solo es aplicar y ya está y las malezas mueren y no pasa nada. Pero hay un tema muy interesante, ¿por qué? Porque si nosotros utilizamos mal o aplicamos mal la herbicida, los herbicidas son prácticamente, el objetivo es eliminar tejido vegetal, en este caso malezas, y si no hacemos una buena aplicación podemos dañar el cultivo. Por ejemplo, hay un producto que es proturón que prácticamente se aplica en culantro, ¿ya? Es un herbicida selectivo en culantro que controla hoja ancha y algunas hojas finas, pero lamentablemente hay algunos que aplica en el cultivo de sandía. ¿Y qué es lo que ha pasado? En la ficha técnica nunca te recomienda, o sea, no te recomienda que apliques esto en el cultivo de sandía. Es por algo, ¿eh? Pero lo que pasa es que algunos aplican esto pensando que, o sea, va a controlar las malezas y no va a hacer nada la sandía. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Aplicaron el herbicida y lo que pasó es que también dañó el cultivo. En este caso, se perdió, o sea, prácticamente el herbicida controló también a la sandía y eliminó. En este caso, la sandía es como una maleza en el cultivo del culantro, entonces lo tenía que eliminar. Entonces, una mala aplicación, un mal uso nos da esto de las pérdidas. En este caso, el pobre agricultor ya no va a cosechar nada y eso es todo. Otro ejemplo que no es fácil, el uso de herbicida. En este caso, tenemos al nicurón, que es un herbicida selectivo para maíz, pero el mal uso de este herbicida puede dañar tu cultivo. Lo que tenemos aquí es un agricultor que compró este herbicida selectivo y lo recomendaron un litro del producto por un cilindro. Con este, el amigo se fue y comenzó a hacer una aplicación. El amigo es bien seguro que el herbicida no le hará daño a su cultivo porque el producto es selectivo. Y al final, su maíz de 20 días después de la siembra, se observó unas manchas amarillas o unas manchas cloróticas. Esto se debe por una sobreaplicación del producto, causando una intoxicación de estos agroquímicos. Entonces, hablaremos qué herbicidas puedes aplicar en el cultivo de maíz. Número 1. La tracina. La tracina es un herbicida selectivo post y preemergente que te controla malezas de hojas anchas. Puedes aplicar un litro a dos litros por cilindro, dependiendo de la ficha técnica del producto que te recomienda. Número 2. Nicoxufurón. Este es un herbicida selectivo post emergente que controla malezas de hojas finas. Puedes aplicar un litro por cilindro. En este caso, si aplicas más de lo recomendado del producto y en condiciones adversas, puedes observar amarillamiento en la planta. Número 3. El 2, 4D. Este es un herbicida selectivo hormonal que te controla malezas de hoja ancha. Puedes aplicar de 0.5 a un litro por cilindro, dependiendo de la ficha técnica o la recomendación o la necesidad que quieres. Si pasas de estas dosis recomendadas por el producto, puedes estresar el cultivo de maíz. Siempre en nuestro cultivo de maíz, no siempre tenemos malezas solo de hojas finas o solo de hojas anchas. Entonces, hay una mezcla de malezas que hay en nuestro cultivo. Entonces, normalmente se tiene que mezclar con otros productos que complementan y así eliminar uniformemente o todas las malezas que se encuentren en nuestro cultivo de maíz. Entonces, por eso siempre se hace mezcla. Bueno, te mencioné 3 productos o 3 herbicidas selectivos en el cultivo de maíz. La pregunta sería, ¿se puede mezclar estos 3 herbicidas para hacer una sola mezcla y hacer una sola aplicación para así eliminar todas las malezas? Si se puede hacer, son compatibles, pero hay que tener en cuenta que el 2,4-D se aplica menos porque si aplicas más o fuera de esa dosis que te voy a dar, puedes observar quemados. En este caso, una intoxicación de este producto. Entonces, si se puede mezclar estos 3 productos, pero va así. 1 litro de nicosulfurón, más 1 litro de atracina, más 200 mililitros de 2,4-D o hasta 400 mililitros por un cilindro sola. Y puedes eliminar todas las malezas que se encuentren en tu cultivo de maíz. Bueno, esto es todo de mi parte. Te invito a que te suscribas, que comentes y chau chau.